Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada mas Ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada mas Ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Gracias por ver el video.